no sé por qué pero la defensa cósmica la defensa física cuando es en una cantidad exacta no por ciento cuando es una cantidad exacta sube muy muy rápido no sé por qué pero eso sucede ya va por 3.500 dale 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 maldito sube sube baboso sube dios mío ahora otra cosa es que esto me lleva al otro punto yo también he notado que es malo es malo que uno de los subatributos que esté muy arriba de los otros es usualmente cuando uno de los cuando uno de los subatributos está muy adelantado hace que el cosmos no suba de puntaje en su calificación muy fácil hace que se demore más y te hace desperdiciar recursos como nos está pasando aquí que le damos le damos le damos y nada y nada por eso es que yo le tengo un poco de odio a las defensas planas porque ahora lo que tenemos que hacer es cuando nos sale más calificación bien la agarramos pero si no nos sino si se nos baja la defensa ahí yo los cojo porque así le bajo al de defensa para que se alinee más con nosotros ves ahí les sigo dando le sigo dando porque quiero que se baje ve y ahora nos da más calificación entonces eso es otro punto cuando estés cuando esté refinando cosmos suben más de cali de clasificación suben más puntajes en clasificación cuando van más en línea los cosmos cuando 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 van parejito uno con el otro es más probable que te suba de clasificación entera al cosmos cuando hay uno de los uno de los subatributos está muy alzado eso hace que no suba de clasificación muy fácil verdad entonces eso es un muy buen tip muy 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 buena recomendación que les doy porque si sigues así nada más buscando que suba la clasificación y ves que tienes uno de los subatributos muy alzado vas a gastar muchísimo oro y muchísimas piedras de refinar porque él no te va a subir de clasificación ve ahí subió otra vez ahí va a subir la defensa otra vez pero bueno le damos y ahí ok le doy otra vez porque me mantiene esa defensa abajo ok dale en esa ok le voy a dar pero queremos siempre subir la clasificación pero mantenerlo lo más parejo todo posible cuando ya se vuelve difícil entonces si nos ponemos a escoger cuáles de eso nos dice que estos consejos no los dan en ninguna guía de cosmos y son importantes si es esto es algo que yo he notado después de estar manoseando cientos de cosmos o sea yo soy fuerte para manosear cosmos aquí le voy a dar igual pero ves ahí me va a subir de puntaje pero bueno va o sea lo que quiero es ves 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 como la defensa cósmica se vuelve a ir para arriba le voy a decir que sí porque subió mucho subió de tres mil cuatrocientos a tres mil seiscientos que eso es un paso grande pero ahora ves bueno ahí subió a tres mil ochocientos pero fíjate como la defensa cósmica se disparó arriba como la defensa cósmica se nos volvió a subir para arriba se nos va a ser mucho más difícil subirle a las otras a subir lo de clasificación vas a ver ves ves como ahora no nos sale nada más alto y seguimos ahí desperdiciando 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 recursos nada 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 entonces lo que tengo que hacer es si me sale de tres mil seiscientos o setecientos y me sale puntos de vida que es lo que quiero entonces le digo que sí aunque vaya para abajo estoy buscando uno donde los puntos de vida estén subiditos a ver ve porque ves ves te pone ahí a desperdiciar recursos ve ahí ok entonces cuando te ves así pegado cuando te ves así pegado de que no sube de clasificación yo lo que quiero son puntos de vida entonces veo que en esta me va a bajar de clasificación pero me va a bajar la defensa cósmica que es el que tengo muy arriba y me va a subir los puntos de vida entonces me va a subir los puntos de vida déjame tomarme un poquito dios mío entonces ahí si le digo nuevos y ven como de ahora de nuevo me da más clasificación vieron y ahora vuelvo a bajarlo a ver ahí lo voy a volver no importa porque lo que quiero es que me den puntos de vida hay algunos cosmos que se ponen casi como que bien rebeldes hay algunos cosmos que se ponen muy rebeldes ves entonces este es un cosmos que está rebelde ya le llevo bastante o sea ahí puedo seguir puedo seguir mejorándolo ven estos ya están más más fáciles este fue más fácil aún así este le falta bastante obviamente si le ponen candado sube más rápido muchísimo más rápido sube con candado pero no quiero ponerle candado